y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros escucha estas palabras de vida bienvenidos muy buenas noches a todos ustedes una vez más nos encontramos los misioneros servidores de la palabra yo soy el padre eduardo velásquez misionero servidor de la palabra sacerdote el día de hoy también nos acompaña un misionero laico de los servidores de la palabra vamos a pedirle para que se presente hola muy buenas noches pues mi nombre es manuel estoy aquí en la parroquia san jose de misión compartiéndole ahorita una experiencia muy bonita de la vida consagrada a dios muy bien pues vamos el día de hoy a ponernos en las manos de dios también queremos aprovechar este espacio al inicio del programa para enviar un caluroso saludo al padre jeff que hace un momento compartimos con él un poquito la amistad los momentos y le enviamos pues en esa recuperación que él está muy bien este un caluroso saludo y una bendición y como siempre vamos a ponernos en las manos de dios agradeciendo agradeciéndole los dones los beneficios las bendiciones todo lo que dios nos concede y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que se llama vayan por todo el mundo a propósito de que acaba casi de terminar el domingo pasado el sínodo de los obispos en roma sobre la nueva evangelización hoy este tema para nosotros pues es sumamente importante vayan por todo el mundo y pues que mejor manera de ponernos en las manos de dios a través de una oración les invitamos a todos aquellos que van en su auto que están en su casa que se unan a nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo señor te damos gracias porque nos llamas te damos gracias por habernos enviado a tu hijo jesucristo y te pedimos para que derrames sobre nosotros ese espíritu santo el espíritu del amor el espíritu de tu hijo el espíritu de la sabiduría para que como cristianos llevemos la buena nueva por el mundo entero todo esto te lo pedimos confiados en la intercesión de la siempre virgen maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pues bien queridos hermanos el día de hoy vamos a tocar un tema misionero un tema que se llama vayan por todo el mundo y pues vamos a escuchar en los evangelios es un texto muy claro muy clave en nuestra vida de fe vamos a ver mateo 28 del 19 al 20 podemos decir que son las últimas palabras con las que cierra este evangelio mateo 28 del 19 al 20 para que pues este pasaje nos ayude a dar inicio a nuestro programa vayan por todo el mundo escuchemos con atención vayan pues a la gente de otras naciones y llégan a mis discípulos bautícenlas en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y enseñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo palabra de dios te alabamos señor este mismo pasaje en el paralelo de los sinópticos en marcos 16 15 al 16 también se encuentra y precisamente jesús antes de su vida al cielo da una orden a los apóstoles vayan por todo el mundo cuando se habla de una orden es una es un imperativo es una orden es un hacerlo porque lo tenemos que hacer no es una opción y con este imperativo siempre la iglesia se ha encontrado a lo largo pues de toda su presencia aquí en la historia en el mundo la iglesia después de la etapa apostólica siempre ha tenido presente este precepto del señor y ha mandado misioneros es muy importante como se esparció el evangelio el cristianismo por el mundo entero sabemos pues que la raíz está en europa después asia y después las iglesias más jóvenes como fue como es américa áfrica y oceanía de estas iglesias pues sabemos que son muy jóvenes de la llegada del cristianismo hasta sus tierras pero con mucho fruto realmente el mensaje de cristo ha llegado hasta las naciones más lejanas porque desde el tiempo de los profetas pues vamos descubriendo como cuando el señor llama a un profeta así le afirma a jeremías a isaías yo te hago profeta de naciones porque precisamente el llevar la palabra de dios tiene como miras el mundo entero y hoy por todos lados se escucha esa cultura de la misión vayamos a la misión o soy misionero y pues esto es muy importante para que nosotros pues vivamos en esa gracia en esa dinámica nuestra vida como cristianos como vivo yo mi vida como cristiano pues por ejemplo para un servidor pues yo soy mi vida como cristiano es vivirla como misionero sacerdote misionero y pues el día de hoy también vamos a encontrar así que que hoy en día pues ha habido un como declive es un decaimiento un aflojamiento de pues esta fuerza que debiera de llevar la iglesia por el mundo entero pero aquí se nos habla de que no es un tanto así como que la culpa esté en la sede apostólica sino sobre todo de las circunstancias que nos rodean si hoy en día pues uno de los fenómenos más fuertes que debilitan esos deseos de la vocación pues es sin duda alguna el materialismo el hedonismo si las ideologías todo lo que nos ofrece hoy nuestro mundo moderno cuando se habla del materialismo no queremos decir que por ejemplo los bienes materiales sean malos sino que cuando los bienes materiales nos seducen atrapan nuestro corazón nuestra voluntad pues nos van quitando pues esos deseos de por ejemplo de la austeridad por eso hoy en día muchos quieren vivir un cristiano laic un cristianismo sin exigencias un cristianismo que se acomode a las reglas del mundo y es allí donde disminuyen las vocaciones me llamaba mucho la atención de uno de los autores así sobre pues este tipo de temas como es el padre Luis Butera y pues él al hablar de la presencia de las sectas protestantes dentro de pues de nuestro de nuestro entorno de nuestra sociedad pues él sobre todo no no ve las sectas como un problema así como el central sino sobre todo este centra más es el problema pues en el materialismo en la forma de cómo hoy el hombre es seducido y pues a través también del problema del deterioro del tejido social así nos dice el señor realmente el mensaje de Cristo ha llegado hasta las naciones más lejanas yo quisiera compartir un testimonio de un misionero a mí me fascina mucho pues de la vida misionera de otros misioneros este de donde uno aprende por ejemplo misioneros de Guadalupe misioneros este conbonianos hay algunas comunidades misioneras pues que tienen muchos más años más tradición y yo recuerdo la experiencia de un misionero que duró más de 13 años en una misión en África y pues allí se inculturizó aprendió el lenguaje este permaneció 13 años pero eran lugares este donde después les dieron la noticia que se terminaba la misión y al terminar la misión por la falta de personal pues se terminaban este ya la presencia de misioneros ahí en ese lugar ya no iba a haber misioneros y pues este misionero comenta que para él este pues había una una sensación de dolor muy profundo pero experimentaba él el dolor de desprenderse de retirarse de esa misión porque lo iban a destinar a otra misión pero el dolor más profundo era el dolor de los nativos y sobre todo cuando este se acercó el día en que este misionero tenía que partir dejar aquella comunidad y por allí se acercó una avioneta que lo iba a trasladar a la ciudad a una de las ciudades allí africanas donde se iba a trasladar hacia México y pues él comenta que para él este pues no quería así vivir ese momento y sobre todo cuando ya no iba a volver a ver a aquellas personas y esta es una riqueza para nosotros porque como misioneros dejamos nuestra tierra por eso el misionero tiene que forjarse en ese espíritu de sacrificio hoy hablábamos de que que es lo que que acaba con las vocaciones porque hoy muchas muchos jóvenes no quieren este consagrarse al señor a veces escuchamos hay muchos jóvenes desocupados o la cultura de los ninis ni trabajan ni estudian pero si ni trabajan ni estudian porque no en la iglesia en las comunidades religiosas misioneras porque no se incorporan para prepararse y brindar un servicio a los demás por eso me llamó este desprendimiento de este sacerdote que no fue un mes a la misión al áfrica sino duró 13 años hasta que ya le vino el cambio así para nosotros pues el señor hoy nos invita a forjarnos en nuestra vida con ese espíritu de sacrificio porque a través del sacrificio también se expresa el amor y un ejemplo pues lo tenemos en nuestro señor jesucristo aprovechamos en este espacio antes de ir a un breve corte para enviar saludos calurosos a la señora rosy alfaro que dios les bendiga a ella y a su comunidad y también envía saludos al padre jeff que está recuperándose muy pronto vamos a ir a un breve corte y enseguida volvemos a nuestro programa de hoy la palabra no sólo imparte vida también sustenta la vida vamos a un corte y enseguida regresamos tenemos nosotros por ejemplo diferentes formas de llamarle al aborto problema el aborto será un problema científico político o social usted que piensa científico no porque la ciencia no tiene color no tiene es decir el deber ser no le corresponde a la ciencia le corresponde el ser pero no el deber ser el ser del hombre el deber ser se lo pone el hombre más bien son problemas políticos sociales verdad en que sean sociales sobre todo en que se ha mezclado mucho el materialismo la increencia de dios la falta de respeto a la dignidad humana lo que causa y esto lo han causado verdaderos apóstoles entre paréntesis que propagan esto difícilmente entiende uno pero losa si me dejaron vivir yo elijo la vida sammy's bakery apoyando a coinonía radio por cada donación que hagas en sammy's bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de coinonía radio te regalarán un pan y un café solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos nombre dirección teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en sammy's bakery estamos ubicados en 6181 imperial avenue san diego california 9214 haz tu donación ya sammy's bakery apoyando a coinonía radio mori plus cápsulas 7 veces la vitamina c de la naranja 4 veces la vitamina a de las zanahorias 4 veces el calcio de la leche 3 veces el potasio del plátano 2 veces la proteína del yogur mori plus cápsulas adquiérela en coinonía radio o infórmate al 622 89 62 contáctanos y haz tu pedido ahora mori plus cápsulas mejora tu salud y de forma natural debemos tener siempre apetito por la palabra de dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida volvemos nuevamente a nuestro interesante programa el día de hoy vayan por todo el mundo ahora que está resonando mucho el inicio del año de la fe que ya hemos iniciado y que pues sobre todo a través de este tema pues cuando se predica la palabra de dios como se va a despertar la fe en grande para que llevemos por el mundo entero a cristo aquí que estamos con un misionero el hermano manuel yo le quisiera preguntar cuáles son los sufrimientos que vive un misionero tú como misionero laico este cuál es tu sentir respecto de las personas o cómo se dio en ti este tu vida misionera pasaste tú por sufrimientos o tuviste que ofrecer sacrificar algo te invito a que compartas con nuestro auditorio pues estas preguntas bueno pues pues igual que un joven todos tenemos una vida todos tenemos un proyecto todos tenemos una novia nuestros papás amigos todo una vida uno siempre busca la felicidad pues donde uno a veces muy equivocadamente no la encuentra tal vez por un momento también salía con mis amigos a divertirme a ir a fiestas todo lo que hace un joven hoy en día pero hasta que un día antes de de tomar una decisión en mi vida hacer mi vida ya como casarme este algo pasó en mí hubo una una alguien que me me invitó a hacer un año de misión y yo dije pues qué será eso y decía yo pues me gustaría hacer una experiencia a ver qué qué es lo que se siente o qué es qué es ser misionero o este fue un misionero joven también que me invitó me dice por qué no te gustaría ser un misionero por un año y resonó y resonó tan fuerte esa esa cuestión en mi mente que que ahí estuvo bastante tiempo dándome vueltas en mi cabeza hasta que me decidí me acuerdo bien que ese día que yo tomé las maletas y mi ropa pues nadie en mi casa lo creí mi mamá estaba feliz pero mi papá como que no lo tomó muy muy bien se puso un poco triste y pues yo llevaba una buena relación con mis padres los quiero mucho este yo les dije que era mi decisión y que me iba a ir pero era un pensamiento más fuerte que que todo lo que yo tenía era una voz que me decía haz tu experiencia haz tu experiencia porque no pruebas con Dios porque no le entregas un año de tu vida a Dios es algo que nunca se va a poder explicar ni tampoco como poder explicarlo simplemente era más fuerte que yo y así fue donde yo tomé la decisión de hacer un un año de misión de entregarle un año a Dios al servicio y la verdad no me arrepiento más bien el sufrimiento son de no poder ayudar más a las personas de saber que siempre alguien está allí para que tú los escuches de que te cuenten los problemas y pues uno no puede hacer mucho simplemente ponerlas en las manos de Dios esos son los sufrimientos no poder hacer mucho más que dejarlas en las manos de Dios este yo le mando un saludo a toda mi comunidad a todas aquellas personas que están recibiendo el curso bíblico verdad que es un encuentro con la palabra de Dios esa es la verdadera felicidad donde emana donde emana la felicidad y la paz muy bien pues qué bueno que hoy este hermano misionero Manuel nos comparte esa experiencia a veces decimos no hoy en día ya no hay vocaciones pues sí sabemos que no es fácil dar el paso no es fácil decirle a Cristo sí hoy en día sobre todo por todo lo que nos rodea el evangelio la buena nueva ha llegado al mundo entero pero hoy contemplamos una etapa de detención de aflojamiento esto no es por voluntad de parte de la santa sede sino por muchos motivos que vamos a estar enumerando uno sin duda alguna es la sociedad del consumo que ha consumido las vocaciones de todo tipo allí está una de las dice un autor como una luz del que muchos no se salvan por eso que importante tener bien firme nuestra fe especialmente sobre todo en las vocaciones misioneras encontramos una disminución a nivel a veces local a nivel mundial por exigir el espíritu de sacrificio como que hoy en día es una tentación la comodidad el placer y por eso hoy en día este pues el ser misioneros como que lo dejamos para otro tiempo y viene la disminución en otros tiempos este la vocación de un misionero o misionero o misionera pues era algo que alentaba decía uno se encontraba que me encontré con un misionero con un misionero que dejó su tierra pero hoy en día encontrar a un misionero no es fácil porque hay pocos o porque no hay o porque escogen otros medios para vivir su vida o para vivir su vida dentro de su experiencia de fe en un seguimiento cristiano otro motivo es el respeto que se debe tener a otros grupos y religiones como marcaba hace un momento el problema de las sectas protestantes pues si es un problema pero no el central porque en medio pues sobre todo de nuestro mundo laico de nuestra nación laica pues hay esa libertad y ese respeto hacia las religiones hacia las creencias más bien diríamos el primer motivo tiene una fuerza que podemos decir arrolladora no es fácil detener este alud que se lleva a todo lo que encuentra en el camino por eso muy pocos perseveran a veces pues hay alguien que de una manera así pintoresca quiere ser misionero pero cuando ya abrazas las exigencias de ser misionero el compromiso y el trabajo como que se van quitando las ganas y mejor yo me quedo con mi comodidad entonces hoy en día pues como que una de las más grandes fallas nadie quiere sufrir encuentra los primeros sufrimientos y ya dejaste el seguimiento cristiano por eso hay tan pocas vocaciones y pues esto para nosotros sobre todo los misioneros o los que experimentamos el llamado en cualquier vocación pues el señor nos invita a multiplicarnos a hacer lo que alguien que es llamado no da la respuesta a multiplicarnos por dos por tres o por cuatro a veces hasta por más las comodidades que el consumismo ofrece hacen menos pesada la vida y propician progreso científico y económico me llamaba en días anteriores sobre todo a este en los análisis financieros este como que una gran cantidad así de promocionales de temas todo se enfoca en la cuestión financiera hay un gran interés como un bien supremo que es visto en la cuestión material económica como decía anteriormente no es que por ejemplo el dinero sea malo o los bienes materiales sino que hay un pues una especie de ensalzamiento endiosamiento del dinero de las finanzas como que es la preocupación por todos lados la cuestión dinero por eso cuando falta el dinero entra uno en desequilibrio o cuando tienen exceso dinero entra en otro tipo de desequilibrio y la vida misionera pues nos marca precisamente esa pues independencia de la cuestión de bienes materiales y sobre todo porque capacita uno para entregarse al señor ya que no todo lo que se produce es malo la ciencia ha elevado mucho la forma de vivir de los hombres sobre todo en nuestro tiempo pero todo el bienestar que nos ofrece hoy la sociedad tiene un aspecto negativo en cuanto que deslumbra con las cosas materiales a las personas y les impide ver más allá de ellas otras realidades que existen recordemos pues lo que nos dice nuestro señor en mateo 4 4 es una frase este que jesús la pronuncia en torno pues a unas tentaciones que le pone el demonio vamos a escuchar mateo 4 4 pero jesús les contestó la escritura dice no sólo de pan vivirá el hombre sino también de toda palabra que salga de los labios de dios palabra de dios te alabamos señor a veces como que nos enfrascamos mucho y los temas de interés de actualidad es violencia cuestión financiera crisis la subida o la bajada del dólar la situación del precio de la gasolina si todo tiene que ver con los bienes materiales y pues a veces ignoramos pues esta frase de nuestro señor no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios entonces como que pues hace falta volver a ese equilibrio si que se toque el tema de las finanzas pero también se toque el tema de los valores el tema de la justicia el tema de la paz hoy en día se acentúa mucho que una forma de volver el equilibrio a nuestra sociedad es a través de la evangelización recordemos esas frases tan bonitas de un obispo rumano que intervino en la en el sínodo sobre la nueva evangelización en roma él decía frases muy claras y muy precisas el evangelizador debe de ser un hombre santo un profeta hombres y mujeres llenos del espíritu santo ahí tenemos pues estas frases que deben de ser unas reglas de vida para cada uno de nosotros y para hacer frente como decíamos anteriormente a ese alud que intenta devorarnos a todos vamos nuevamente a un pequeño corte y enseguida volvemos a su programa vamos a ver ahora otro enseguida vamos a un corte y enseguida regresamos para ti que no puedes asistir a la celebración de la santa eucaristía por enfermedad por distancia o por algún otro inconveniente vive con nosotros la celebración de la santa misa todos los días a las 6 de la tarde en radio 1420 AM y por internet en www.tjcatolico.com Samy's Bakery apoyando a Coinonia Radio por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonia Radio te regalarán un pan y un café solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos nombre dirección teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Samy's Bakery estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego, California 9214 haz tu donación ya Samy's Bakery apoyando a Coinonia Radio Misa Episcopal sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz todos los domingos a las 12 del mediodía acompáñanos y vivamos la Misa Episcopal desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te esperamos Dios les bendiga debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida volvemos nuevamente a nuestro programa que del día de hoy que nos ha tocado un tema sumamente importante vayan por todo el mundo sobre todo que coinciden este año de la fe decía el arzobispo en estos días pasados hay que aprovechar las oportunidades para alimentar nuestra fe para afirmar nuestra fe y pues vamos a pedir para que se pronuncie se proclame un texto del apóstol San Pablo Filipenses 4 del 12 al 14 escuchemos con atención sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia he aprendido a ser frente frente a cualquier situación lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre a tener de sobra que a no tener nada a todo puede hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece sin embargo ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades palabra de Dios te alabamos Señor sin duda alguna siempre pues es admirable el acudir pues a estos escritos del apóstol San Pablo que pues que fue el gran misionero del primer siglo y de pues a lo largo de nuestros siglos de cristianismo vayan por todo el mundo San Pablo aquí nos dice como el misionero el evangelizador debe de estar capacitado para vivir en la pobreza y en la abundancia en la pobreza para tener esa capacidad de confiar en Dios el sabio uso de las cosas y sobre todo confiando en el Señor porque a veces decimos yo quisiera ir a evangelizar pero no tengo los medios es que para ir a evangelizar no necesitamos así por ejemplo los medios modernos materiales si cuando tú tienes una fe que está encendida ya estás evangelizando si si hay necesidad de ciertos medios pues Dios te los va a poner en el momento por eso hablábamos también de esos regalos que nos ha dado la ciencia a través del desarrollo tecnológico a través de tantas cosas y medios que hoy encontramos a nuestro alcance pero lo importante es llevar la buena nueva esta es una verdad tan importante que debe de interesar a todos tanto a eclesiásticos como a los políticos porque se trata del bienestar completo de las personas que vale tener todas las comodidades si no hay paz en los corazones en las familias y en la sociedad esta paz tan necesaria solamente viene de Dios si por eso con esa convicción también incluso en el ámbito de la sociedad se debe de procurar estos bienes para las personas cuando insistimos mucho y pensamos que lo único importante el único bien para el ser humano es las finanzas su calidad de vida material si pero pues sabemos que a veces se tienen los bienes materiales se tiene el dinero pero no se tiene la paz entonces vivimos en un mundo de desequilibrados si y el Señor nos invita a volver a ese equilibrio si pero pues sabemos que hoy en día de una manera tan fuerte si el mundo pagano nos seduce a través de los bienes materiales de los medios tan sofisticados del hedonismo tan tan agresivo si y de tantas situaciones por las que hoy está viviendo nuestra sociedad pero el Señor pues nos invita para no dejarnos arrastrar por esa fuerza por esa ola sino hacer frente de qué forma a través de la pobreza evangélica de la castidad evangélica y de la obediencia si ofrecida a Cristo es por eso que hoy más que en otros tiempos el anuncio de la palabra de Dios se hace indispensable en la medida en que vamos llevando la buena nueva por el mundo entero en que vamos yendo a distintos lugares sobre todo a los más necesitados pues es ahí donde se va actualizando ese mandato de Cristo vayan por todo el mundo así como se insertó el cristianismo a través de los primeros cristianos de los primeros cristianos misioneros en Europa después Asia después América África y Oceanía que son las iglesias más jóvenes pues así el Señor hoy en día nos invita a vivir como misioneros aunque nuestras tierras han recibido ya la evangelización hoy en día constatamos que hace falta una re evangelización que hace falta llevar la buena nueva sobre todo a las personas que viven problemáticas muy fuertes muy actuales y que a veces no tenemos nada que decir hoy faltan vocaciones porque los jóvenes no reciben el anuncio de la palabra de Dios como en días pasados que yo comentaba un hecho que molestó mucho la opinión pública de un grupo de jóvenes que asaltaron golpearon a un anciano de más de 60 años ¿por qué los jóvenes a veces se prestan para esas acciones o a veces venden su cuerpo a veces se drogan a veces se encuentran en tantas situaciones pues de este tipo porque aún no se les ha llevado la palabra de Dios cuando somos capaces y llevamos la palabra de Dios al mundo entero pues los jóvenes van a ir transformando su corazón ¿cómo queremos que surjan las vocaciones si no les llevamos el anuncio a estos jóvenes por eso hoy es para nosotros en nuestro reto a veces decimos ojalá y las vocaciones hoy fueran así muy adultas para es más fácil convencer a una persona con la palabra de Dios que tiene ya 40, 50 o 60 años a una persona casada o que es abuelita que a un joven pero pues sabemos que no que hay que llevar la buena nueva a los jóvenes y a todos pero sobre todo en cuestión de la vocación porque a veces decimos hay una persona que quiere entregarse al Señor quiere ser misionero quiere ingresar a un seminario pero ya tiene 60 años pues no si entonces toda tu vida de joven este donde la viviste si ahora pues quieres darle a Dios así lo último lo que ya te sobró si y pues qué importante para nosotros pues es remarcar también esa invitación a los jóvenes a mí me llama mucho esta pues esta cuestión de por qué hoy a los jóvenes se les dificulta por qué a qué le tienen miedo si porque hace poquito el arzobispo don Rafael Romo Muñoz a quien enviamos un saludo en su convalescencia ya está un poquito mejor de salud pues él remarcaba mucho cuando se habla de que muchos jóvenes no van a ingresar a la escuela por X motivo pues él decía si va a quedar mucho joven libre desocupado y que ni trabajo tiene por qué no se incorporan en el seminario en una casa de formación para dar un servicio si por qué a qué le tienen miedo pues le tienen miedo a dejar la comodidad le tienen miedo a pues a obedecer le tienen miedo a consagrar su castidad si este por amor a Cristo si por eso ahí tenemos la respuesta de por qué cuesta mucho responder en la vocación si o pensamos que la respuesta a la vocación sea para otros hoy faltan vocaciones porque los jóvenes no reciben el anuncio de la palabra y viven deslumbrados por el materialismo que hace que se olviden de Dios y sean víctimas del hedonismo de las drogas y tantas curiosidades y prácticas en las que hoy se vive la juventud está hundida en estos antivalores porque no se ha encontrado con la fuerza luminosa de la palabra y del testimonio de quien la predica el hermano Manuel hace un ratito nos hablaba pues de la batalla que vivió él para dar la respuesta al Señor de ese dolor cuando uno se tiene que desprender de la familia yo recuerdo en una ocasión un joven que dio la respuesta a la misión en días antes de ingresar a un encuentro vocacional él llegó con esas inquietudes de hacer una experiencia de misionero de servir de predicar de entregarse al Señor pero precisamente cuando estaba dando su respuesta ya de quedarse a la formación por allí le vieron las ofertas del trabajo que tenía que le iban a aumentar el sueldo que lo iban a subir de puesto pues vienen sin duda alguna todas esas tentaciones que a veces decimos era la oportunidad que estaba esperando y cómo desperdiciar esa oportunidad y pues allí se pierde la vocación por ser fiel a un bien material a un puesto por ser fiel a un a un dinero si a veces si ya no pues ya no tenemos ese gusto por ser misioneros porque sabemos pues que siempre la vida misionera va a exigir sacrificio vamos a invitar al hermano Manuel para que les envíe pues una invitación a los jóvenes tú que les puedes decir sobre todo en la vida misionera pues que la mayor felicidad está en Dios de allí mana a todo lo que es la felicidad es algo que uno siempre va a buscar y lo que anda buscando es siempre ser feliz y pues a veces la buscamos equivocadamente en otras en otras cosas pues no se desanimen hagan una experiencia no se van a arrepentir al contrario van a ganar van a ganar a lo doble que uno lo que uno tenía afuera es algo que nunca te va a amarrar para toda tu vida ya sea que sigas como misionero o como o como ya este o cuando el Señor te llame otra vocación pues no se no se desanimen y vamos a echarle ganas y sobre todo también orar mucho por las vocaciones por los jóvenes que sienten ese llamado hay muchos que en medio de estas circunstancias en nuestro tiempo quieren darle una respuesta al Señor sienten esa inquietud si pues vamos a pedir por ellos en el banco de oración por todos aquellos que sienten un llamado y volvemos en un momento más la palabra no solo imparte vida también sustenta la vida vamos a un corte y enseguida regresamos coñonía radio y por un dólar más y por un dólar más llévate el folleto de oración de coñonía logos jam jam donuts ubicado en 482 wets san isidro boulevard jam jam donuts relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona apoya la evangelización coñonía radio alzando la voz para evangelizar el aborto libre hasta las 12 semanas llegó a méxico distrito federal en verano de 2007 cinco años después los abortos practicados allí han sido cerca de medio millón solo en el DF esta cifra es mucho mayor sin contar aquellos abortos hechos en clínicas clandestinas y abortos caseros mujer sé valiente defiende el hijo de tu vientre si me dejaron vivir yo elijo la vida estás escuchando Colonia Radio debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida volvemos nuevamente a nuestro programa que estamos llevando el día de hoy pues este mandato de Cristo vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva hoy podemos constatar pues el surgir de vocaciones a la vida misionera esto se realiza cuando hay un anuncio vivo de la palabra de Dios cuando uno se encuentra con un estilo de predicar esta fuerza transformadora que tiene la predicación no es porque haya así porque algunos hombres cristianos creyentes cuenten con un don muy especial sino porque se abren a la experiencia transformadora de la palabra de Dios recordemos que como misioneros pues nosotros no vamos en nombre nuestro sino vamos en nombre de aquel que nos llama esta es la experiencia que hacemos los misioneros servidores de la palabra y junto pues con muchas comunidades testimoniales que ya hemos referido referente al otro obstáculo el del respeto a las demás religiones pues hay que decir que esto no tiene que detener el avance del evangelio en todo el mundo hoy por la tarde yendo hacia la parroquia yo me encontraba con un hermano separado que frente a una plaza en una avenida muy transitada tenía allí un equipo de sonido y con un grupito de personas poquitos pero este predicaba así con mucha fuerza si era un cristiano un hermano separado y pues a veces es fácil criticar o es fácil así decir que están mal si pero muchos católicos pues a veces no nos atrevemos a hacer acciones semejantes a tomar la biblia a predicar a invitar por eso hay una situación de aflojamiento por un lado los factores que hemos enunciado pero también por otro lado pues esa timidez para predicar la palabra de Dios nos quedamos callados la mentalidad que se tiene hoy por el respeto a los demás es sumamente sabia y sobre todo porque pues vivimos esas libertades pero esto no está en contra de hacer algo que haga brillar la verdad el maestro por ejemplo tiene que tener respeto a los alumnos pero este respeto no le impide enseñar lo que debe aún en contra de las ideas del alumno así el que está convencido que Jesucristo es el único señor que él es la palabra del padre que él es el camino que conduce a la verdadera y eterna felicidad no debe detenerse obedecer hoy en día el mandato de Cristo de ir a llevar el evangelio a todo el mundo supone tener una fe grande en él y estar enriquecido estas palabras en el sínodo sobre la nueva evangelización todo evangelizador debe de ser un hombre santo un profeta hombres y mujeres llenos del espíritu santo entonces son este pues palabras que nos invitan a una experiencia esto es realizable también hoy si llevamos adelante una viva actual y auténtica evangelización en nuestro ambiente que es tierra fértil para nuevos misioneros yo creo que en la medida en que pues vamos percatándonos de ello sobre todo cuando vamos llevando la buena nueva a mí en el año 2003 me tocó ir a misionar en Santiago de Chile y en Santiago de Chile una característica dentro de la iglesia pues es que muchos de los sacerdotes o del así del clero pues es extranjero y sobre todo de comunidades misioneras o religiosas y pues cuando llegamos a realizar un trabajo pues también no nos fue fácil si encontramos muchas dificultades dentro de la cultura pero pues así como aquí también que no es fácil yo creo que siempre pues tener esta convicción y si es Cristo el que nos llama Cristo nos va a favorecer a través de los medios misioneros y pues así este nos tocó dar inicio en una etapa de formación para jóvenes laicos que querían ser misioneros al principio pensábamos pues que a lo mejor los chilenos no iban a aguantar porque tienen pues su forma de ser son muy sensibles y sobre todo cuando les íbamos a exigir para que se entrenaran o formarlos pero pues fue una respuesta grande yo recuerdo las frases de un sacerdote que decía hay que exigir como así conforme a la necesidad y sin prejuicios sobre todo porque pues de lo contrario pues no se van a forjar y pues es así una gracia también la exigencia misionera porque pues en ese sentido también estos jóvenes misioneros ingresaron seis misioneros en la primera formación en santiago de chile que es un lugar pues muy difícil para trabajar y suscitar vocaciones y de estos seis cuatro lograron salir a su experiencia de un año a tiempo completo es una gracia es una bendición porque pues sin duda alguna como en cada lugar pues en santiago de chile hay muchos jóvenes así pero muchísimos pero pues cada uno de ellos ya tiene su proyecto su familia su estudio su este prepararse hacia formar una familia etcétera su trabajo su dinero sus proyectos pero casi nadie piensa en en dedicarle un año al señor y en la medida en que pues van surgiendo o van llegando a sus comunidades misioneros pues esto va despertando y sobre todo cuando estos misioneros pues les llevan la palabra de Dios les predican la Biblia les llevan el mensaje pues esto mismo también les lleva a abrazar pues esa inquietud ese despertar yo también quiero ser misionero yo quiero compartirles el testimonio de un familiar una sobrina que está cercana a los 15 años y pues ella a partir así de que pues ha ido acompañándonos ella yo ingresé a la vida misionera ella todavía no nacía pero en la relación o cuando escucha lo que un misionero hace pues le ha entrado mucho esa inquietud de ser misionera ha ido a una comunidad a otra o a la comunidad nuestra en la rama femenina si para informarse para ver y pues ella otra vez me compartía de que sentía tristeza porque fue primero con una comunidad y pues le decían espérate a terminar tus estudios si o el problema es ahorita tu edad después fue con otra comunidad y también hay algunos o algunas que pues quisieran hasta quitarse años porque llevan de vida pues ya algo de años pero hay otros pues que su corta edad es como un problema quisiera ya tener los 17 18 años para ingresar a la vida misionera para consagrarme en una comunidad religiosa y pues que bueno porque no es común que a una edad de 15 años una jovencita o un jovencito pues tenga esas inquietudes y que bueno cuando los papás la familia van cultivando pues esa vocación si porque esa vocación un día va a dar frutos un día va a estar en edad donde pueda consagrarse donde pueda llevar la buena nueva si así para muchos de nosotros ha surgido la vocación para algunos otros pues ha surgido ya en una vida de jóvenes adultos o vocaciones adultas que ya no éramos pues muy jovencitos cuando sentimos el llamado del señor pero si que haya decisión y por último quisiera compartirles el testimonio de una religiosa que hoy se encuentra en Vietnam a la cual ponemos junto con su equipo de misioneras servidoras de la palabra en el banco de oración se trata de la madre Flora Amador y pues ella es una religiosa con muchas cualidades si que se ha entrenado precisamente en situaciones muy difíciles para tener ese aguante y esa resistencia ante las dificultades y ha sido una misionera muy generosa una religiosa con mucha dedicación este en favor de la evangelización y pues hace cerca de cinco años fue enviada a Vietnam donde pues impera un régimen pues muy difícil el comunismo y pues en medio de esas situaciones pues ella junto con la comunidad de equipo pues han logrado despertar este vocación entre las vietnamitas o los vietnamitas porque también hay hombres que quieren abrazar una espiritualidad misionera las condiciones en las que ellas van llevando adelante la palabra de Dios pues no son así muy exteriores porque por el comunismo y por las prohibiciones pues ellas tienen que ser muy cuidadosas pero a través de un trabajo callado silencioso y astuto ellas van llevando la palabra de Dios y pues a estos riesgos nos mete la vida misionera si es cierto que la vida misionera nos exige sacrificios trabajos penitencias la vida comunitaria pero cuando uno pues vive esas experiencias por ejemplo esta religiosa en Vietnam y pues el evangelio va llegando va llegando a muchos vietnamitas que para ellos pues era un sueño el pensar que la fe cristiana pudiera llegar a estos lugares y sobre todo la forma de cómo enfrentan los desafíos o cómo su vida da frutos uno dice vale la pena no me equivoque así es que para muchos jóvenes que a veces piensan la vida misionera como la última opción como lo último que harían en la vida porque no pensar al revés la vida misionera como una primera opción ya lo demás como dice el evangelio se te dará por añadidura haz tu vida misionera dedica un tiempo de servicio a los demás y pues vamos a aprovechar para terminar este programa enviando un caluroso saludo pues a todas aquellas personas que el día de hoy nos han acompañado en este su programa este con los misioneros servidores de la palabra si y vamos pues a invitar a quien tenga este estas inquietudes misioneras allí en cristo misionero allí nos encuentra y que el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo les acompañe siempre y les asista con su amor amén esto fue la palabra un programa para crecer en la vida de fe esperamos la próxima semana por coinonía radio levantando la voz para evangelizar dios les bendiga dios les bendiga dios les bendiga una unción fresca de lo alto que mi vida llene hoy que descienda tu espíritu señor deos les bendiga